Este es un poema de fines del 77, no tiene fecha, pero cronológicamente puede ser entre noviembre y diciembre del 77. Dice Quiero saber cómo se ve el mundo. Me olvidé de su forma, de su insaciable boca, de sus destructonas manos. Me olvidé de la noche y del día. Me olvidé de las casas recorridas. Quiero saber cómo es el mundo. No recuerdo los rostros, ni los árboles, ni las luces, ni las fábricas, ni las plazas, ni el dolor de afuera, ni la risa de entonces. Quiero saber cómo se ve el mundo. Hace tanto que no estoy. Hace tanto que mis pies no se cansan por los recorridos. Hace tanto que mis ojos no se queman con la luz. Hace tanto que sueño la inacible situación de libertad. Hace tanto que no tengo mi natural alimento de vida, de amor, de presente. Y estoy, a pesar de todo esto, a pesar de no creerlo, estoy juntando unas palabras, unas infieles palabras que me dejen recordar cómo podría verse el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!